Te voy a probar, nunca lo quiero que esa buena cara me loco Creo que ya no tuve todo y que no he tenido nada Te confieso que esa noche con tan solo una mirada Me dejaste ahí enredado con un beso y tu sabor me convenció Yo no necesito una mansión, ni un carro del año, ni un millón Yo solo te quiero a ti, tu cuerpo en la arena, el sol Solo tú y yo, no tengo más que pedir Contigo a mi lado, de tu voz que estoy enamorado Contigo prendo, bailando una bachata a la bala Como yo, nadie te quiere como yo Mami, ponte pa' mí que yo ya estoy puesta pa' ti, pa' ti, pa' ti Y yo nadie te quiere como yo Baby, si estamos aquí yo te quiero toda pa' mí, pa' mí Y tú y yo, juntito bajo el sol, que rico tu calor, mi amor Y tú y yo, juntito bajo el sol, que rico tu calor Yo no necesito una mansión, un carro del año, ni un millón Yo solo te quiero a ti, tu cuerpo en la arena, el sol Solo tú y yo, no tengo más que pedir Contigo a mi lado, de tu voz que estoy enamorado Contigo prendo, bailando una bachata a la bala Yo no necesito una mansión, un carro del año, ni un millón Yo solo te quiero a ti, tu cuerpo en la arena, el sol Solo tú y yo, no tengo más que pedir Contigo a mi lado, de tu voz que estoy enamorado Contigo prendo, bailando una bachata a la bala De tu voz que estoy enamorado De tu voz que estoy enamorado Bailando una bachata a la bala